Tienes que mandar que la producción te va a llamar, ¿eh? Siéndolas 11.39, estamos en vivo. Va a llegar ella, que está feliz de haber llegado hasta acá. Es la primera vez que se sienta apoyada por su familia, todos profesionales que esperaban algo de ella, pero con la coreodonia espera encontrar el sello personal que le mandó a buscar Muscari en su devolución. Así que atención más a la cara. Pido que desinfecte acá, Juli, por favor. La mano y el micrófono, muy bien. Y llega, a todos puede pasar con la final, ¡Julieta Lamperty! ¡Vamos! Hola, buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, bien, súper bien. Esa... Se las pano de recepción. Perdón, ayer, recordemos, vino su... Sí, ¿cómo terminó la noche? Acompañante de cuarentena. Y hay un tema ahí también. Quiero saber cómo terminó la noche, si festejaron. ¿Es para? La verdad, sí, sí, fui a su casa. Bien, bien. ¡Re confesión! Perdón, perdón, dijo ahí... Perdón, lo ocho, ¿tiene algo acá? Y hay algo también. ¿Qué? Lo que dijo la mamá. ¿La mamá de ella? ¿Qué? 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 Y la mamá dijo que no es un hombre para ella y que no le guste y que lo deje. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Sí, porque no lo quiso besar en vivo. Ah, bueno, eso sí, sí. ¿Ah, en verdad es lo que dice? ¿Cómo sabe? Me dijo... ¿Cómo sabe? Mamá me dijo, o sea, buscate un novio que te quiera besar en tele. Y tiene mucha razón. Bueno, no te cases, era vos. ¿Qué le dice? Atención, con altura, esto es lo mejor que sabés hacer. Mirá. ¿Qué pasa? Ya, no, le hice mucho caso al jurado. Vine acá a superarme y la primera devolución me dijeron como que salga de mi zona de confort. Me acuerdo Graciela que me dijo... Siempre, salí de la zona de confort. Que sí, que la primera vez estuve muy en mi límite y que no importa si lo hago bien o mal, que me mande. Bien. Noelia también me dijo que busque mis expresiones faciales. Sí, sí. Así que... Vamos con eso, entonces. Atención. Con altura de la Rosalía de J Balvin. ¿Va a bailar entonces? ¿Se quiere meter ahí entre los dos mejores para competir en el duelo final de improvisación? ¿Cómo vota la gente, Juli? El 9.com.ar, arroba, canal, nuevo oficial y el código QR Matallanico. Bien, te metés ahí, de 1 al 10. Tienes que sacar como mínimo 32.77 para superar a Macarena. ¿Lista, Juli? ¿Todo puede pasar? ¡Puede pasar! El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiada noche de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y de joven pa' la sepultura Coventura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiada noche de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y de joven pa' la sepultura Coventura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palma sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Llevo pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y chilates Y si es mentira que me mate Flores azules y chilates Y si es mentira que me mate Coventura Coventura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiada noche de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y de joven pa' la sepultura Coventura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiada noche de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y de joven pa' la sepultura Coventura La Rosalía ¡Bravo, Juli! ¡Bravo! ¡Bravo! Atención, bien Graciela. El split, qué lástima, ¿no? Me encanta que metiste flamenco. Eso me encanta. Porque lo cambiaste, le pusiste una fusión para que no sea una cosa toda igual que aburre, ¿no? Y eso me encanta, me encanta eso. Pero lástima el split, porque si no estaba tan linda, pero bueno, igual. ¡Nueve, nueve, nueve, nueve! ¡Alto! ¿Qué es, Juli? Mirá, me parece que todo lo que elegiste hacer estuvo muy bueno y que cuando uno es un verdadero artista, la dificultad aparece y uno la trasciende. Y fue lo que hiciste. Así que además me encantó que muestres una parte sexy que ayer no apareció. ¡Bien, linda devolución de José! ¡Bien, diecisiete! Juli, a mí la verdad que me encantó lo que hiciste hoy. Está buenísimo el zapateo que hiciste, lo hiciste real, porque no se escuchó, pero fuera de hoy. ¡Vamos! Lo aprendiste hoy. Porque seguiste el ritmo, es difícil por ahí zapatear, porque la podés dibujar, pero se escuchó exactamente lo que zapateabas, y eso es genial. Así que muy lindo, se noto que lo disfrutaste. ¡Hoy! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Che, está ahí, eh! ¿Cuánto tiene? ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! A ver el puntaje del público. ¡Atención! ¡Se puede llegar a meter, eh! ¡Se puede llegar a meter en la final! ¡Está bien! ¡Veinticinco! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mirá vos! Mirá, va a aparecer la tabla acá atrás, Juli. ¡No! Por nada, por nada, pero bien. Está bueno, bien. Igual estoy recontenta del tipo, de verdad, gracias por las evoluciones. Bien, felicitaciones, Juli, felicitaciones. ¡Por nada, che! ¡Por nada! ¡Atención! Tiene que superar, fíjate, 77, y ella se quedó, eh, para, no, no estaba ahí, Julieta, 32, 23. ¡Ah, no, no! Claro, igual quedó lejos, quedó lejos.